Hoy espero que el país pueda volver a la paz y no estemos en la confrontación. El que les habla no va a llevar a Cochabamba a una confrontación como fue en el pasado. Manfred de Esvilla, alcalde de la ciudad de Cochabamba, pide poner fin a los conflictos del departamento de Santa Cruz, que está generando perjuicios a la población cruceña, con el pretexto de la fecha de la realización del censo de población y vivienda, cuando es más importante los resultados y no así el tiempo, señaló. ¿Para qué sirve el censo? No solamente para saber cuántos blancos, cuántos mestizos, qué población de mujeres, de hombres, sino también sirve para un proceso electoral, para una distribución per cápita de recursos económicos y además para distribución de escaños. Entonces, lo importante es cuándo y se ha manifestado que terminado el censo, a los cinco meses se darán los resultados. Eso es lo que nos interesa antes de las elecciones. La autoridad municipal advirtió a los sectores movilizados que no se va a prestar a los nuevos conflictos como el 2017 de la media luna, que solo utilizó a Cochabamba. La llasta necesita trabajar para reactivar su economía. Jóvenes que están en una aventura, no vamos a llevar a Cochabamba una confrontación. Ya en el pasado me empujaron a llevar al tema de la media luna y después nos abandonaron. Y me quedé yo solo y me tuve que ir del país diez años. Eso nunca más ocurre. Aquí vamos a buscar la paz y vamos a ser las cosas responsables, razonables. Y el representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Cochabamba lamenta...